Lo que les quiero mostrar acá es cómo vemos desde lo global a lo particular, desde lo general, porque acá básicamente es recorrido. Nuestro objetivo es crear un sistema de señalética, pero no es hacer señales. El objetivo es que el usuario se pueda conducir a los distintos lugares inequívocamente. Si hay algo que tiene que tener una señal es ser clara. Punto uno, principal. O sea, que yo no tenga que dudar cuando vea hacia dónde tengo que ir. Si es en una escuela no pasa nada, pero imagínense una emergencia en un hospital. Fundamental. Entonces lo que hacemos es abarcar un lugar y ver los puntos de conflicto, que es lo que está marcado acá con los círculos rojos. Punto de conflicto con ese objetivo, de acuerdo a la circulación. Entonces acá se marcaban los puntos más neurológicos, dónde se amontonaba la gente, dónde se quedaban parados, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, eso es el comienzo para acaparar mentalmente al lugar. Ahora, a ver, clasificación de las señales. Ustedes ya vieron en los videos la puesta en contexto y todo eso. Ahora vamos a ponernos, vamos a ubicarnos directamente en las señales en sí. Se dice que una señal es simple, simple, cuando tiene una sola información. Por ejemplo, el bufete. Independientemente de que si tenga vector, tenga pictograma o no lo tenga, señal simple es una sola información. Señal compleja es cuando tiene muchos datos. Como acá. Este cartela dos columnas, ven que hay dos columnas de señales, de paños. El continente es el paño. ¿Se acuerdan del pictograma? Continente y contenido. Bueno, el continente de la señal, que llamamos paño. Acá está dos columnas porque esto iba a estar puesto, no sé, creo que en la entrada del patio. Entonces era muy ancho el lugar. Pero es raro, no es muy usual que se use así en dos columnas. Generalmente es vertical, una arriba de la otra. Lo máximo que tiene una señal, vamos a la señal en sí misma, es la palabra fundamental. El vector, que está compuesto del bastón, que es el palito recto y la flecha. Y el picto, el pictograma. Puede no haber pictograma, puede no haber vector, y a veces como, por ejemplo, en los baños de hombre o baño de mujer, puede no haber tipografía directamente. Pero son esos tres elementos con los que jugamos. ¿Sí? Bien. Cromáticamente no necesitamos que haya que respetar el código cromático de la institución. No es necesario. La función específica es conducir a las personas. La familia tipográfica que se utiliza generalmente es una o dos con sus variables. Que no sea un muestrario de tipografías porque eso genera complejidad en la identificación del sistema. Acá tienen que privar las constantes. Bueno, grilla. Tomamos un módulo, lo repetimos. Cuando diseñemos el vector, la flecha, de acuerdo a la direccionalidad que haya que darle, va a haber una ilusión óptica que va a parecer a veces más largo, más ancho, más cortito. Pero cada vector se puede retocar a la vez con los nodos. ¿Sí? Se le pueden hacer ajustes. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a tener que cuidar, que es lo que yo decía en el video, es el conjunto que armónicamente tenga el mismo peso visual. Si estos muñequitos fueran de palito finito, no estaría en condescendencia con esto. Y si el vector este fuera más finito, no tendría nada que ver con esto. Entonces, la tipografía tiene un peso visual suficiente, pero acá lo que se criticó en este laburo, lo que le critiquen, es que era muy pesada la variable elegida. Entonces, desde algunas direcciones, desde lejos, ya lo van a ver, empastaba. Es decir, esos pequeños espacios hacían que el ojo desde lejos no pudiera verlo legiblemente. Pero en cuanto a la armonía, y esto es lo que les cuesta a muchos, el peso visual estaba perfecto. Estos son los filetes que se usan para aislar a la señal de todo el resto que hay en las paredes. Acá, para asegurarse, le puso otro blanco y negro encima. Que se aísla, se aísla, no hay ninguna duda. ¿Ven? Esta es una señal sin tipografía y sin vector. Es la de localización en el baño de mujeres. Muy importante las alturas. Otro error. ¿Ven que les decía en el video? No se pone en la puerta la señal de localización. Se pone al costado o arriba, porque cuando abrimos la puerta, si no, la señal desaparece. ¿Está? Bien. Generalmente tomamos una altura promedio de la persona de un metro setenta. Hay más bajitos, hay más altos, pero se toma un metro setenta porque a partir de ahí tomamos como referencia esa altura porque sabemos que parada la persona puede ver a un rango de treinta grados, muy legiblemente, un diámetro de treinta grados el ojo, y sesenta grados ya a otro nivel. Pero eso es lo que se visualiza. Entonces, hacia arriba o hacia abajo o hacia los costados, nos paramos como si fuera nuestro ojo, nuestra cámara, a un metro setenta. A partir de ahí, lo más abajo que puede llegar una señal son dos metros veinte. Ustedes me dirán, no, pero a los dos metros no se lo van a llevar por delante. Sí, pero a los dos metros es muy probable que a la distancia alguien lo tape, que no lo podamos ver. Entonces, dos veinte para arriba. Miren este ejemplo de esta señal que tiene mucha información, es muy larga. Acá dos veinte hasta donde llega. Y de ahí para arriba. Bien. Estas son señales simples. Vamos a ver lo siguiente. Son todas señales de localización. La señal de localización no tiene vector. Tiene la tipografía y el pictograma. O la tipografía sola. ¿Cómo establecemos, ya me pasé de largo la grilla, el ancho? Nosotros escribimos la nomenclatura de todas las palabras que vamos a usar. Secretaría, aula siete, aula veinticuatro, bufe, patio, etcétera, etcétera. Y tomamos la más larga como referencia. Por ejemplo, biblioteca, por decir algo. Los módulos necesarios para el espacio. Supongamos que el ancho de esto, del pictograma blanco, sea A. Esto va a ser dos A y medio, o tres A, por ejemplo. El ancho de el semiplano que es para la parte tipográfica. También hay que tener en cuenta que por ahí tenemos que usar dos renglones, en dos líneas. Entonces, hay que pensar en el interlineado. Si tenemos que usar tipografía de caja baja, eso ya tiene que estar previsto en la grilla. Usar esos dos renglones. Bien. Quiero volver un poquito a la señal compleja. A ver. Señal compleja lo vamos a dividir según el orden. ¿Qué quiere decir el orden? Señal compleja de primer orden, por ejemplo, cuando entramos a la escuela Berni. tiene mucha información. Acá está el hall de entrada. Es decir, va a haber información para dirigirse a todos lados. Acá, cuando estamos en el sector de comedor, va a haber otra señal compleja que nos indique aula 10, aula 11, 12, 13, etc. Pero va a ser una señal compleja de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene menos información. Si la de la entrada tenía 10 datos, acá va a tener 5, por decir algo. Cuando estamos en planta alta, por ejemplo, vamos a hacer una señal compleja para todo lo que esté aquí, pero lo de planta baja, no, nada. Esos son los órdenes de la señal compleja. Volviendo a la señal simple, esto que ven con verde, que es una variable, se llaman extensiones del sistema, de la señalización. Son cosas estándar que ya están preestablecidas. Por ejemplo, cuando vemos tipografía blanca con fondo verde, ya sabemos que es una cuestión de salida. O si vemos fondo rojo, es emergencia. O el rojo en un paño circular, generalmente es prohibido. Esos códigos ya se utilizan culturalmente, estamos acostumbrados. Por eso, se los puede usar. ¿Ven este? Este de abajo. Teóricamente, eso es prohibido fumar. acá hay un cigarrillo y acá está el prohibido. Muy tímido el prohibido. Le falta fuerza. Justamente, si es un prohibido. Tiene que semantizar mucho más. Acá hay un error ya directamente partiendo del pictograma, pero en cuanto a la señalización, esto tiene que ser mucho más grueso. Los paños. Los paños generales. Tenemos que ver de qué cantidad vamos a usar. Hay un principio de economía que se dice en el sistema de señal ética que es utilizar la menor cantidad posible de medidas. ¿Por qué? Porque al igual que en la impresión en papel, cuanto menos medidas tengamos, menos formatos, menos desperdicio de material va a haber, sea del vinilo, de la chapa, del cartón, de lo que sea, donde se hagan las señales. Cuanto menos tamaño, menos diferencia de tamaño, mejor. Vamos a ahorrar. El logotipo, fíjense que aparece por todos lados, no es necesario. Creo que puede ser relevante en un cartel en la entrada o si ponemos un plano, pero después poner el logo en todas las señales no tiene ningún sentido y nos quita visualidad. Así que eso, la verdad, que no. Ven como en pasta acá la palabra escaleras, aulas, o sea, buffet, miren las dos F, se empiezan a juntar demasiado y eso hace perder legibilidad a la distancia. ¿Se acuerdan que yo les decía que la señal tenía que arrastrar, no empujar? Bueno, acá la diseñadora tomó una decisión que es que la señal arrastre. ¿Sí? Ven, acá. Pero yo les decía que hay otra decisión de diseño que uno puede decir, bueno, esta columna va a ser para señales, no importa si arrastra o empuja. ¿Por qué? Porque yo decido que así es más claro, más legible, más ordenado. A ver, ¿cuál es la verdad de esto? Si funciona, eso es lo que tiene que ser. ¿Sí? Pero esas son decisiones de diseño, no se puede establecer desde el escritorio o en abstracto, siempre tiene que arrastrar. Es preferible que arrastre. Pero si ustedes por las circunstancias, por la cantidad de señales, por cómo está ubicado el cartel, los contrastes cromáticos, los puntos de atención que tiene alrededor, etcétera. Si ustedes dicen que es mejor que estén todas del mismo lugar, en la misma columna, entonces ahí ustedes deciden y ponen las señales del mismo lado. Son decisiones de diseño. Lo que sí tiene que haber siempre es un respeto por las columnas. Les mostré varios ejemplos de Guayaquil, me acuerdo que la tipografía invadía la columna de los vectores, algunas señales de Ecuador. Eso tiene que estar pero clarito y ordenado. Y fíjense el espacio, cómo se respeta el espacio, el aire alrededor. ¿Ven? No se cambia el cuerpo tipográfico para usar la misma cantidad de espacio. No, no, no. Se respeta el cuerpo. Siempre el mismo cuerpo tipográfico y quedará aire alrededor. Más señales complejas, acá están los planos. ¿Desde dónde lo colgamos? Cuando decimos que se cuelga desde el costado o que se amura desde el costado es en bandera, sino puede ser así, amurado desde el techo o directamente pegado sobre la pared. Generalmente usamos vinilo, si va a ser en la calle se usa un vinilo especial que es refractario para que se pueda seguir viendo aunque le den las luces altas de los autos, por ejemplo. este iba a ser el cartel a la calle que había que cambiarlo porque el que está es bastante feo. Entonces, bueno, también diseñaron esto, no se jugaron mucho diseñando. Bueno, fíjense que acá muy empastado pero hay señales orientadoras que tienen otro código cromático. Esto es porque van a estar afuera, no están dentro de la escuela. Entonces, acá la diseñadora decide utilizar un código de color que tenía que ver más con el contexto exterior. Eso es perfectamente viable, se puede. No tenemos por qué respetar el sistema del interior, las constantes. Esto es una variable. ¿Por qué? Porque lo que está dentro no se ve simultáneamente con lo que está afuera. Si esto funciona mejor para que la persona llegue, supongamos desde la estación de San Martín, o desde la plaza, y eso queda mejor contextualizado, hay que hacerlo. ¿Qué tenemos acá? Nada, nada, aplicaciones. Bueno, los montajes, después lo que hacemos, que en realidad es el primer ejercicio, tomamos una foto de la realidad, la limpiamos un poco con Photoshop, como si se hubieran pintado las paredes, y montamos las señales para chequear que funcionen, que funcionen desde lejos. Acá hay que tener un buen ojo para la proporción, qué sé yo, nosotros sabemos que el lintel o el umbral de una puerta mide entre 70 y 80 centímetros, entonces, si esto mide 40, el paño de la señal, ahí vamos a poder ajustarla a la realidad. Lo que hacíamos era imprimir una impresión común, y presentarla, y a partir de ahí los chicos sacaban una foto y eso lo usaban como modelo, como plantilla, después ya estaban cancheros y lo hacían directamente solos. Ven, acá hay que representar que esté a la altura, que esté por lo menos 2 metros 20, para eso es que se hacen los montajes. está Carla queriendo entrar a la clase, profe. Sí, gracias por avisar. acá otra vez, por ejemplo, la altura, acá hay que tener en cuenta en este caso que hay mucha gente que puede estar parada aquí en planta baja, y esa gente no tiene que tapar la señal. ocurre, por ejemplo, en la calle del aire libre cuando implementamos señales, nos pasó una vez, en invierno, hicimos todo un sistema de relevamiento, y claro, los árboles no tenían las hojas, resulta que en verano varios árboles tapaban las señales, así que hay que chequear en ese caso que no tengan hojas perennes y acá imaginar cómo sería con mucha gente. Lo que hacían los alumnos era armar una escena, o sea, se ponían varios ahí, se sacaban fotos y así se iba chequeando la altura. Ven, en este caso de la escuela, y eso de acá está bastante limpio, tiene que competir con un montón de elementos que hay alrededor, que los cofres, que las esculturas, que los cuadros de los artistas, etcétera, etcétera. Por eso fue importante el tema de este filete negro que decidió aquí la diseñadora para aislar para aislar de todo el resto a la señal. Acá está pegado el vinilo sobre vidrio, se aprovechó el vidrio, miren los pictogramas con ese borde negro, acá sí se justifica que esté a 190 grados perpendicular a la pared, y no como el ejemplo que yo les decía del Yao Yao, porque en el Yao digamos que veníamos desde acá, entonces veíamos solo una línea negra acá en serie, pero nosotros venimos desde este lado en la vermin, desde la derecha, entonces vemos perfectamente las señales de hombre y mujer. Miren, clarito, eso es lo que hay que lograr. Entonces se ve desde lejos, está muy bien la altura, está bien pensado de acuerdo a lo que hay alrededor, lo que no hay alrededor, funciona el borde, sí funciona. Aula 12, espero que sepan manejar un poco la perspectiva para hacer los montajes después, igual hay tiempo para que lo veamos si no lo saben, es fácil. Yo lo hago con la herramienta del Photoshop que es, creo que está en distorsionar, ahí hay una que es perspectiva y otra que es aleatoria, pero también lo pueden hacer con Illustrator, Corel no sé porque nunca lo usé el Corel. Fíjense, perfecta la altura, desde un supuesto metro setenta, se ven perfectamente todas las señales. Esto es una muy buena implementación. Esta del fondo es el aula 7, creo, me parece, no, está muy limpio para hacer el aula 7. Ah no, acá están los baños, esta planta baja para entrar a Escultura y después a la izquierda está el aula 10. Claro, esto es antes, acá ya pasamos la puerta y acá está el aula 10. Es un sistema muy fuerte, muy legible, que ganó, ganó pregnancia, digamos, por haberse jugado con ese borde negro que en principio estéticamente como que sonaba medio fuerte, como una patada a los ojos, pero no. Después al implementarse en todo ese contexto que era caótico, bueno, ella tenía razón, era eso lo que necesitaba su sistema. Miren cómo con el complementario de azul que bien que funcionan las señales, están pero muy, muy pregnantes. Este fue el punto más conflictivo en este caso de la escuela para señalizar. Cuando subí las escaleras y tenés que indicar aulas 5, 6 y 7 que te quedan del lado de atrás y a la vuelta, la señal compleja. Bueno, y el mismo paño ella lo usó para el que baja. Ven, acá están las que señalan aulas 5, 6 y 7. Ven que no hay que hacer mayor delirio, digamos, ustedes ven la mancha tipográfica es prácticamente la misma siempre, ¿no? El naranja al medio, fondo blanco tanto para vector como para pictogramas y el borde negro. Mucha fuerza y mucha pregnancia. Otra vez sobre vidrio, el aula 5, miren, 6 y 7, acá están un poco grandes me parece. La 7 la pegó sobre la pared porque acá en el vidrio estaban estas rejas y la 6 la puso en bandera. Si está el matafuego que ya de por sí es una señal, es un icono, creo que es redundante el cartel de matafuego. Salvo que sea una orientadora que esté más lejos indicando hacia dónde encontramos el matafuegos. pero si no, esto ya es un tremendo ícono. Miren como acá a la izquierda aprovechó el espacio que le quedaba y puso la señal. Creo que más arriba hubiese sido más seguro que se vea. Otra vez, con todo lo que tiene que competir, ¿no? La señal, miren, aula 8, la supuesta aula 8 y acá. La señal está aquí, miren, sobre fondo naranja, naranja sobre naranja y ahí funciona el borde negro perfecto. Acá está el prohibido fumar que, como es un mal diseño, ese pictograma, esa señal en sí misma, no funciona. Parece un cuadrito más de los artistas. El bufet técnico, acá había problemas para, no sabíamos cómo llamarle al lugar este, bueno, quedó técnico en este caso. Miren, acá está la otra puesta sobre la columna negra. Entonces, vieron que cuando hay un fondo naranja, funciona el cartel porque tiene borde negro. Cuando hay un fondo negro, funciona por el blanco y el naranja. O sea, están estudiadas todas las variables en función de dónde iba a ser implementado el sistema. de ahí se dedujo, ella dedujo, este color. De paso, le sirvió que tenía que ver en naranja con la institución, con el logo, pero está muy bien trabajada la parte cromática. Aquí está la implementación del cartel. Y el exterior, es decir, los accesos. Cómo llegar, por ejemplo, acá en la plaza de San Martín, las manzanas, el logo y un plano. Acá es donde aparecen las señales de fondo celeste de las que hablábamos anteriormente. Acá, en la pared, aquí también, que es cómo nos va orientando. Acá, colgadas, ahí es donde ya justifica, digamos, el color celeste. Piensen en la iluminación, en el color de las paredes, en función de eso, el cromatismo. En la distancia máxima, en función de eso, el cuerpo tipográfico. Y el estilo, que da criterio de ustedes, siempre priorizando informar. ¿Se entiende? perfecto. Perfecto. se entendió. Sí, se entendió. que se entendió. ¿Qué?